Música Bueno, antes que nada un placer de poder hablar con ustedes y Argentina lo ve muy bien, muy optimista después de ganar la Copa América creo que el grupo de jugadores se ha sacado un gran peso de encima de que ya hace mucho tiempo veníamos con ganas de festejar un título tan importante como una Copa América y creo que la gente está muy ilusionada esa es la palabra, de ahí una ilusión muy grande del público argentino después del grupo de jugadores que se ha conformado la unión creo que en esta selección hizo que se ve un grupo muy unido un grupo que realmente todos tiran para el mismo lado hay individualidades también muy importantes que juegan muy bien al fútbol pero yo creo que en todo este tiempo lo que se vio es un grupo muy unido Sí, bueno, lo de Pekerman creo que es un proceso porque José es muy querido acá en Colombia yo lo tuve durante muchísimo tiempo en mi carrera lo tuve prácticamente de los 15 años y después, bueno, en el 2006 estuvimos en el Mundial en Alemania entonces tuve mucho tiempo con él lo pude conocer me ha ayudado muchísimo ha sido prácticamente me ha demostrado muchísimos valores muchísima humildad y bueno, me han sido muy importantes a lo largo de mi carrera no solo en los futbolistas y bueno, yo creo que a Colombia le ha beneficiado mucho también de tener un técnico como José ha dejado una puerta muy abierta muy grande a lo que vino después con tantos grandes jugadores que han pasado con un proceso en el que él se vio involucrado de que la selección colombiana haya ido muy bien y por eso creo que la gente lo quiere tanto José se ha hecho querer ha tenido muy buenos años aquí en Colombia y no es casualidad que la gente le tenga tanto aprecio Sí, bueno, ahora sí, ahora quizá no hay tanto como había antes pero sí que siguen saliendo jugadores tenemos jugadores como Vinicius como Luis Díaz de acá de Colombia que para mí es un jugadorazo que realmente también tiene eso algo de potrero se lo ve con mucha técnica con muy buen jugador y ojalá que sigan saliendo esa clase de jugadores que esos jugadores no mueran nunca porque el espectador quiere ver algo distinto quiere ver jugadores con desparpajos jugadores que realmente hagan algo distinto dentro de una cancha porque bueno, el fútbol ha evolucionado tanto que ahora es más físico se corre más hay mucha más velocidad que lo que había antes entonces jugadores como estos sinceramente ojalá que sigan saliendo no, no, no porque lo necesitaba yo sinceramente nunca hice tanto gimnasio y tanta fuerza porque no era lo que me beneficiaba a mí como jugador pero sí que entendía que para el fútbol actual en el que estamos necesitaba un poquito de refuerzo entonces lo he vivido de esa manera he intentado mi cuerpo cambiarlo un poco sin hacer demasiado porque a mí lo que siempre me benefició fue la velocidad fue la agilidad tener esa concentración dentro de la cancha y bueno, sabía que si hacía demasiado gimnasio y demás era ser perjudicial para mi forma de juego bueno, es un grandísimo jugador estamos hablando de uno de los grandes proyectos que tiene Argentina seguramente es muy joven todavía así que tiene todavía un tiempo por recorrer y para el fútbol argentino es importantísimo que sean jugadores como Dybala como el Papu Gómez como un montón de jugadores que han salido en esta última Copa América que son muy jóvenes y todavía tienen muchísimo tiempo por recorrer así que yo creo que Dybala si sigue por este camino no sé si se parece pero sí que si sigue por este camino seguramente estará ahí entre los mejores jugadores del mundo yo creo que a Xavi lo primero que hay que rescatarle es la valentía que tuvo de agarrar al Barça en un momento tan complicado tan difícil donde en los clubes grandes todo se hace más grande quizá de lo que es y bueno, él ha sabido llevar ese momento ha agarrado un equipo complicado en un momento complicado y bueno, se está viendo un poco de cambio hay que tener paciencia porque van muy pocos partidos pero sí que bueno ese cambio está existiendo y no tengo dudas que Xavi con su capacidad y lo que hablábamos antes no ha nacido en el club tiene la filosofía que el Barça necesita así que bueno ojalá que le vaya muy bien porque soy aparte de ser mi compañero futbolístico también ha sido un amigo dentro del fútbol y no estáis así que bueno no estáis tan claro así que bueno no estáis tan claro